Hola, yo soy Ana Rodríguez y estamos con un programa de espacio creativo y antes de empezar quiero mandar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México y un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de todas las escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Y bueno, antes de empezar vamos a comenzar con las presentaciones de este lado con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 79. Buenos días, yo soy Villeno. Buenos días, yo soy Sebastián. Hola, buenos días, soy Zilanda. Buen día, soy Gerati. Y con la maestra. Buenos días, mi nombre es Elizabeth, estoy dentro de la tecnología de agricultura. Bueno, aquí vamos a comenzar con la presentación de la maestra. Bueno, miren, vamos a, recuerdan la clase anterior que estuvimos viendo sobre la previsión de impacto mediante nuevas técnicas y prácticas genéricas, ¿sí? Mencióname una técnica que tuvimos anteriormente. Una técnica puede ser la utilización de productos que no se ven en los químicos. El objetivo de ahorita, el objetivo de nuestra clase va a ser la utilización de insecticidas naturales en la agricultura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es prevenir, ¿sí? La contaminación del medio ambiente con productos químicos, ¿sí? Nosotros, este, en la agricultura nosotros utilizamos, en ocasiones, productos químicos. En esta ocasión vamos a reducir un poquito la contaminación del medio ambiente en nuestras fortalezas, con la utilización de productos naturales. Emiliano, para ti, ¿qué es, o más que, mencióname un impacto ambiental que genera, que se genera en la utilización de los productos químicos? La contaminación del aire con los químicos, ¿qué es? Bueno, este, ¿quíte? Bueno, un impacto sería la contaminación del suelo por todos los químicos que sueltan o los químicos que contienen los insecticidas químicos. Llega alguien, para ti, ¿qué es un insecticida natural? Pues, es algo que nosotros podemos realizar también de nuestros propios cultivos, de, si tenemos chile o así, podemos también es utilizarlo para nuestros productos químicos que vayamos a utilizar, digo, naturales, perdón, que lleguemos a utilizar en nuestros cultivos para que nos mejore la planta. Bueno, vamos a ver que los insecticidas se dividen en dos, en dos, que son, pueden ser sintéticos y naturales, ¿sí? Este, cilantro, recuerda leer lo que significan los insecticidas sintéticos, ¿qué es, para los insecticidas? Pueden ser graves consecuencias, pueden ser graves consecuencias en la salud de los consumidores y en la salud global del planeta. Los residuos salen del medio agrario y entran a los acuímeros, torrentes, ríos, transportados por el viento y etc., afectando a diferentes ecosistemas. Bueno, Sebastián, ¿los insecticidas naturales? Los insecticidas naturales no generan residuos tóxicos, se degradan tan rápido que es imposible que salgan del medio agrario, que por supuesto son inocuos para los consumidores. ¿Me podrías mencionar un insecticida sintético? Bueno, un insecticida sintético puede contener diversos típicos que pueden dañar a los plantas, agua o el suelo. Sí. Excelente. ¿Quién les habría dado como de un insecticida natural? Por ejemplo, el insecticida natural también puede contener el de chino. Es decir, con un animal que no se trata. Bueno, continuamos. Estos son algunos de los insectos que afectan a nuestros cultivos, ¿sí? Tenemos los que es la mosca limodora de hoja, mosca blanca, ruzano blanco, oruga de tomate, furgon, furgones lápidos, caracoles y babosas, barrenadores de talla y de fruta. Entonces, estos son los más comunes que nosotros podemos presentar o no bien que presentan en nuestros cultivos. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver lo que es una receta para los insecticidas caseros, para las plantas. ¿Sí? ¿Puedes decir algo que me llamo? Sí, recetas para preparar insecticidas caseros para plantas. Solución de ajo. Elimina pulgones y hormigas, dientes de ajo, dientes de ajo, agua, olla o cacerola. Colocar varios dientes de ajo dentro de una olla con agua y dejar reposar un día entero. Llevar a todo el diente y cocinar durante 15 minutos aproximadamente. Dejar enfriar y aplicar donde sea necesario. Bueno, en este caso ahorita ustedes me van a elaborar lo que es un tríptico donde me van a poner qué productos o qué insecticidas caseros podría utilizar para eliminar alguna plaga, ya sea de aquí, de un cultivo de la escuela o un cultivo de su propia casa. Un cultivo de los camisos. ¿Sí? Este, se pueden, se pueden mover. ¿Sí? Bueno, para más el equipo de dos, ¿no? ¿Por qué ni dos? Tenemos cuatro diferentes tipos de test ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Necesito que ustedes me elaboren un tríptico con uno que seleccionen el té que ustedes van o desean este, elaborar. ¿Sí? Bueno. A ver, les paso una otra. Cómo dice que su típico debe llevar lo que es el tema fiscal, el nombre de ustedes, el nombre del producto que van a realizar y lo que es el procedimiento, el procedimiento de cómo y aparte hay que implementar unos minutos. Gracias por ver el video. Este es un plaguicida o un insecticida, pero de agua y cebolla, el que les voy a explicar a continuación es un plaguicida de tanaceto y crisantemo. Este plaguicida es a base hecho de flores y repele en general casi todas las plagas que se encuentran en los cultivos. Bueno, para esta elaboración de este insecticida necesitarás dos partes de flores de tanaceto, una parte de crisantemo, dos gotas de aceite de sésamo y unas gotas de aceite mineral. Para hacer este spray, primero cortará las flores y después cubrir con querosene o aceite mineral, remojarlo durante la noche en un lugar oscuro. Cuele el líquido, diluir una parte del líquido en seis partes de agua, añadir el aceite de sésamo y rocío. Se puede aumentar la eficacia de este mismo spray mediante la adición de ingredientes adicionales para hacer que se adhiera mejor a tu objetivo. En este caso el objetivo sería nuestros cultivos. Pretendiendo mediante el uso ya sea de un agente humectante o adhesivo, esparcidor tal como se describe a continuación. El agente humectante, copos de jabón puro utilizado a 10 gramos por litro de spray o jabón líquido a 10 mililitros por litro de spray. Este es un agente humectante eficaz para que la dosis o la insecticida se vuelva más potente contra las plantas pero sin hacerle daño sobre todo y es una forma muy natural de cuidar nuestras plantas. Es un agente humectante que se puede utilizar tanto para rociar las plantas como para repeler zarigüeyas, conejos, caracoles y vamos a hacer como también para matar pulgones, moscas de fricol y mosca blanca. Para esto necesitarás una taza de chiles picantes. En este caso los chiles picantes, entre más picantes sean, mejor, por decir en este caso pudimos haber utilizado chiles de árbol, un habanero o algo así. Entonces el próximo ingrediente, una taza de hojas de ajenjo, seis tazas de agua. Para hacer este spray solo mezcla los chiles y el ajenjo con una taza de agua. Agrega cinco tazas de agua y llevar a la adquisición. Dos, dejar en reposo durante una hora. Tres, colojo colar. Bueno, una de las precauciones que debe seguir y es la más resaltante es que no tiene que tener contacto con los ojos ni con la piel. Se puede aumentar la eficacia del atomizador mediante la adición de ingredientes para hacer que se adhiera mejor al objetivo. Bueno, que utilicemos mejor estos insecticidas que son naturales a los químicos. Bueno, ya que esto nos ayuda más que nada también al ambiente, ¿no? Que es lo que también nosotros vemos más que nada. Bueno, esto nos puede ayudar a que la contaminación de agua ya no esté porque a la hora de tu fertilizar con un, digo, de... Sí, de fertilizar. O así, nos puede provocar como daños a nosotros, como daños también al ambiente, ya que el agua la podemos contaminar cuando echamos estos químicos. Con estos podemos ayudarnos mucho, ya que también, aparte de que nos ayudan a nutrir mucho la planta, también al suelo, ya que están compuestos por cosas muy naturales. Los químicos nos dañarían demasiado la planta, ya que no ayudaría mucho. Tal vez sí nos ayude por el momento, pero también nos llegaría a afectar. Bueno, un impacto ambiental que podría causarle el uso de fertilizantes o insecticidas químicos sería que el suelo se contaminaría más y no resistiría más. Por ejemplo, nosotros utilizamos el mismo suelo del maíz para plantar otros cultivos ahí mismo y si le agregamos una insecticida químico o fertilizantes, ese suelo se puede dañar y ya no puede seguir siendo fuértil o no puede dar mejor, no puede desarrollarse totalmente la planta. Bueno, hasta ahorita ya terminamos nuestra clase. Esta es una clase muestra de las tantas actividades, asignaturas tecnológicas que tenemos. En este caso, estamos utilizando una clase muestra de la asignatura de agricultura. Posteriormente, todos los productos que nosotros obtenemos, los llevamos a la práctica, los aplicamos directamente a nuestros cultivos, para ver el resultado que tiene para combatir lo que son las plagas. Bueno, la importancia para nosotros de hacer las insecticidas naturales es prevenirlo a contaminación y ayudar al medio ambiente. Bueno, aquí la importancia de elaborar estos productos es más que nada para la agroecología. Poder llevar a cabo lo que es, bueno, tomar en cuenta el medio ambiente, a las personas y a todos y no afectar la naturaleza, para que la naturaleza no nos afecte a nosotros. Bueno, más que nada para mí, por ejemplo, es más que nada ayudar al ambiente, ¿no? A que ya que no estemos tan contaminados y podamos vivir y respirar un aire más puro. Bueno, también sería que la obtención es de nuestros cultivos y todo lo hacemos nosotros, no lleva a ningún químico o algo que pueda hacer daño al ambiente. Y ese es nuestro objetivo, cuidar el ambiente y seguir innovando. Bueno, un saludo a todos los de la técnica 79. Y también un saludo muy especial para el profesor Alejandro, que no está por el momento, pero un saludo muy especial para él y para todos los de la técnica. Sería tú. Bueno, yo quiero enviar un saludo a mis padres y a mi familia. Bueno, yo también quiero enviar un saludo a mis padres y a mi familia y al profe Alejandro. Maestro, ¿ustedes también te quieren dar un saludo? Pues, en especial, pues a mi familia y a todos mis alumnos y exalumnos que lleguen a ver esto. Y continuamos con más programación aquí en el GSMED. Gracias. Adiós. 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 ¡México, México, México!